Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo sé que ya casi, casi, casi salimos de esta situación y podremos volver tranquilamente a la playa. Así que hoy les voy a dar unos cuantos tips y consejos para que ustedes los sigan y vayan con todo el estilo a la playa. Mi nombre es Anne Fikir y esto es Friendly Life. Porque aunque muchos no lo crean y otros lo duden, Ida la playa se ha convertido en la excusa perfecta para ponerse su mejor outfit y el mejor maquillaje y aparte escoger los mejores accesorios para que obviamente nos podamos tomar una foto. Así que presten mucha atención. La primera es una prenda imprescindible y es el pareo. Esta es la opción más fácil y cómoda que podemos escoger para ir a playa. Aparte que para la noche se ha convertido en una prenda muy versátil que podemos utilizar con vestidos de baños o un crop top o tops. La segunda son los maxi vestidos. Obviamente que esto es algo demasiado cómodo y obviamente por debajo podemos llevar nuestro vestido de baño y con una sandalia se va a ver espectacular. Mini vestidos con estampados. Es una apuesta segura con la que definitivamente vas a llamar mucho la atención. Aparte de que puedes utilizarla porque te quieres bañar o simplemente quieres estar ahí sentada parchando con tus amigos. Otras son los shorts y las faldas en denim. Obviamente que este material o textil es muy versátil. Y obviamente un short o una falda y encima el top de tu vestido de baño espectacular. Así que ya lo saben. Y por último tenemos el kaftan. Una prenda que está muy de moda y lo seguirá estando. Así que adquieran una para verse chicas siempre con mucho estilo. Y bueno chicas, ya tienen las prendas que no les puede faltar si es que quieren volver a la playa con todo el estilo y el glamour posible. Y eso fue todo por hoy. Bye bye.